Un gusto recibir aquí en el estudio al Padre Van, quien es miembro de la Congregación del Verbo de la Esperanza. Y bueno, nos viene a compartir información muy importante respecto a la décima edición del Festival Agape. ¿Cómo está, Padre? Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Edith. Estoy muy bien, un poquito bronco, pero bien. Y bien ocupado ahorita ya con los detalles finales para el festival que promete, Padre. Sí, sí, sí. Organizar un festival. Este festival se organiza con un gran equipo de puros voluntarios. Eso es una de las características de este Festival de Música y Arte Sacro aquí en Saltillo. Pero pues sí hay muchos, muchos detalles. Tenemos que cuidar todo. Y es la décima edición. Seguramente, bueno, conforme han pasado los años, ha venido creciendo. ¿Qué novedades nos vamos a encontrar en esta ocasión? Pues para la décima edición tenemos varias cosas que son muy fuertes. Vamos a tener un concierto muy especial. El sábado en la noche va a ser... Son artistas que vienen de Francia. Y el director de este ensamble, que se llama Vox Contoris, sé que es apasionado por la música antigua mexicana. Ya. Y lo que es extraordinario es que está resucitando música del siglo XVI, XVII, de la Catedral de Puebla, de la Catedral de Guadalajara, de la Catedral de la Ciudad de México. Y esta música nunca se ha escuchado desde entonces. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 450 años de que esta música es la primera música que es sacra, cristiana, que se cantó en México. ¿Que son cantos en qué idioma? Es en latín y es en polifonía. Es una música que llena de energía y de... es una belleza extraordinaria. ¿Cuánto tiempo tendrán las personas que van a venir a presentar esta experiencia, digamos, dentro de la música y como dentro de esto? Jean-Christophe Condot tiene casi 30 años de investigación sobre la música antigua, pero sobre la música antigua de México como, pues, ocho años, algo así. O sea, porque no basta con cantarlas, sino, pues, hay una investigación detrás en este sentido, ¿no? Sí, sí, tuvo que tener la autorización de tener acceso a estos archivos. Después, como está escrita de una manera antigua, no es nada que ver con la manera moderna de escribir la música. Entonces, pues, es toda una interpretación, una búsqueda. Es un enorme trabajo detrás antes de que haya un concierto así, si es cierto. Pues, va a estar impresionante. También viene gente de Canadá, entiendo. Exactamente, el viernes, este viernes, en la noche a las ocho, viene el grupo La Sigal de la región de Quebec en Canadá para un concierto extraordinario de música barroca. Que es que ellos también crean especialmente para nuestro festival un concierto especial. Y los que escriben este, estos, ¿cómo decir? Versos. Las escritoras de la música son mujeres. Partituras. La primera es Antonio Vivaldi y después son discípulas, ¿se dice así al femenino? Sí, sí, discípulas, claro. De Vivaldi, sí. Excelente. Oiga, pues, entiendo que este festival Agape nace, pues, para acercar a los niños también a esta cultura. Cuéntanos un poquito más de este, de este objetivo y cómo se ha venido concretando, logrando a lo largo de los años. Sí, cada año intentamos desarrollar el festival de niños. Este año va a ser, por la décima edición precisamente, va a ser algo muy especial. Y, por ejemplo, va a haber marionetistas que van a dar todo un espectáculo desde San Luis Potosí. Va a haber un concierto extraordinario de un grupo, de una agrupación que son todos músicos de la Filarmónica del Desierto. Y van a dar a los niños una, sí, un, toda una, un concierto especialmente para este, este festival Agape, para los niños. Va a haber también cinema, cinema de arte, de tradición africana esta vez, pero, pues, es una novedad. Va a haber muchas sorpresas, muchas actividades para los niños también. ¿En dónde, padre, podemos encontrar todo el programa, detalle y poder verificar a qué actividades puedo ir, a cuáles, pues, me llevo a los niños, a cuáles no? Sí, el mejor lugar para informarse es en Facebook, Festival Agape Saltillo. Está, hay toda la información aquí. Ok, padre, yo quiero profundizar un poquito más sobre el tema de, también de las tradiciones mexicanas de esta, es este ensamble que van a hacer para combinar, pues, todo este tema, los cantos y demás, pero también con el Día de Muertos. Sí, como estamos cerca del Día de Muertos, para la décima edición, tomamos el, dijimos, ah, vamos a profundizar, redescubrir las raíces de este día, de esta tradición mexicana tan bella, tan profunda, tan llena de esperanza, que hoy en día muchos ya no, no entienden, confunden con Halloween, todo está un poquito mezclado, pero hay algo muy, muy bello, muy propio, es que Halloween es más de, de tradición de, 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 de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, mientras que la, la tradición de Día de Muertos no tiene nada que ver con, con, con este, con Halloween, y entonces precisamente queremos redescubrir las, las raíces de eso. Es cierto que viene más del centro de, 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 de la República de México, pero, eh, entonces sí va a haber, eh, un concierto de música, eh, cardenche, de, 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 de la región huasteca, todo sobre el tema un poquito de la muerte, pero la muerte con la esperanza, la muerte, eh, con, relacionada a la belleza. De hecho es una gran pregunta del festival, ¿por qué frente al horror de la muerte, a la, a la separación, a la tristeza que implica la muerte, por qué necesitamos cantar, eh, con esperanza, por qué necesitamos hacer belleza, cantar cosas bellas, mientras que es horrible. Porque no es solamente para el consuelo, hay algo que nos, eh, que hay una necesidad de, de sentir que hay un más allá, que hay detrás de la muerte. La esperanza al final, ¿no? Exactamente la esperanza y es eso finalmente que el arte, eh, la música, el canto, eh, va a transmitir. Oiga, padre, y estos, eh, cantos, sacros y demás, eh, ¿cómo los perciben los niños, no, 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 no sé, porque de pronto, no sé, nos da esta sensación que tenemos que estar, pues, muy, muy, muy tranquilitos, muy, muy bien portados, ¿no? Como cuando vamos a la iglesia y esto, ¿no? Es, es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la dinámica, padre? Pues, la muerte se ha vuelto un tema muy tabú, pero un niño es, es, es una, es un, es un público muy receptivo, ¿no? Es muy, es una esponja el niño, pero realmente captan eso. Lamentablemente es, es un tema que no queremos hablar, pero sin embargo los niños, sin que nunca se hable de eso, ven a miles y miles de, de muertos en la televisión, en la televisión, en las películas de acción, etcétera. Están expuestos a muchísimos temas. Sí, pero nunca es personal, nunca les concierne. Y, y eso, yo creo que aquí hay un problema. Yo creo que sí hay que hablar de la muerte, mostrarla, pero en un plan de, ¿no? Ok, se va a traumar, ¿no? Un niño tiene la capacidad. Y, y, claro, el festival va a hacer mucho hincapié sobre el aspecto de esperanza, de... Es la idea. Sí, 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 es la idea. Oiga, padre, también, la mayor parte veo en el programa que la mayor parte de las actividades son gratuitas. Sí, eso es, es una música muy calitativa de artistas que vienen de, 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 de primer nivel, pero queremos que precisamente sea al alcance de todos y que no sea solamente al alcance de un élite que puede pagar o etcétera. Eso, para nosotros es muy importante, de democratizar. El arte, para mí, es esencial en la educación, es esencial en la vida de todos. Así es. Y, bueno, tienen una actividad, me parece, es el sábado, si no me equivoco, en la noche una cena. Sí. A ver, cuénteme sobre eso. Porque está, bueno, esto sí tiene un costo, pero tiene fin específico. Sí, sí, el fin, pues, es ayudar al festival, es ayudar precisamente a desarrollar cosas en el, enfin, actividades culturales muy importantes aquí en Saltillo. Entonces, eso es para recaudar fondos para eso. Muy bien. Este, esta cena, entonces, es el grupo Tempus Quali que viene de San Luis Potosí, que va a tocar música tradicional mexicana y nos regalaron viñedos de, de, de aquí, de Coahuila, de, de los mejores vinos. Cómo no, los más, los más, los más premiados, pues. Sí, 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 de veras, yo soy francés, sé de vinos un poquito. En mi familia es una gran tradición. Y de Luxemburgo, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Y, y los vinos de Coahuila, la verdad, mi, wow, me fascinan. Sí, increíble. Son de gran calidad, es extraordinario. Entonces, pues, tendremos esta, hacen parte de la cena. De la cena, muy bien. Haremos una, una pequeña cata de vino, porque, pues, nos parece también importante aprender a discernir. Es cultura al final. Exactamente. Y el buen vino va con la buena música. Sí, cómo no. Y toda esta cena, este, todo este, esta cena, concierto va a estar en un ambiente así también de día de muertos, habrá sorpresas. Hay un señor que va a venir a decir unas calaveritas y cosas así. Ay, qué fácil. Oiga, padre, ¿y todo esto va a estar en el ranchito? En el ranchito del rey y María Madre, exacto. Bueno, nosotros lo conocemos, pero díganos más o menos por dónde hay que darle en el sector de la ciudad, porque, pues, muchos no sabrán, ¿no? Es en la calle José Narro Robles, entre Musa y Eulalio Gutiérrez. Al norte, muy bien. Sí. Pues, sí, es un lugar muy bello también, porque se presta para esto. Es un lugar súper agradable. La iglesia es bellísima, muy sencilla, y es un lugar todo cerrado. Entonces, también el estacionamiento, habrá vigilancia para los que no pueden, que no caben en el ranchito, en el espacio. Sí, habrá vigilancia, todo está bien tomado. Está cuidado. Cuidado, sí. Están cuidando todos los detalles. Así que podemos ir a cualquier hora con niños, adultos. Sí, sí, sí. Sí, el Festival de Niños es el sábado de las nueve y media de la mañana a las cinco de la tarde. No, pues, padrísimo, padre, va a estar increíble. Yo quiero, antes de terminar la entrevista, padre, preguntarle, en el marco de este festival, Agape, y cómo, pues, estamos en un mundo lleno de violencia. Ahorita, antes de que, pues, entráramos a entrevista, veíamos la información internacional, pero, pues, no nos vayamos tan lejos. Aquí en nuestras casas tenemos una situación, riñas todos los días, todos los fines de semana, problemas en nuestras familias. Compártanos un mensaje en este sentido, padre. Pues, qué bueno que me digas, Edith, porque lo que pasa es que, precisamente, el Festival Agape nació en 2012, cuando aquí en Saltillo hubo muchas balaceras, ¿se acuerdan las cosas horribles? Pues, de repente, los saltillenses descubrieron la violencia en su ciudad, ya no era tan lejos, ¿no? Y, entonces, lo que pasa es que, frente a esta toma de conciencia en la ciudad de Saltillo, el horror que era capaz de producir el hombre fue la razón por la cual el Festival Agape nació. Yo me dije, pero, se tiene que comprobar y hacer la experiencia, la belleza que es capaz de hacer el hombre, en oposición. En contraste. En contraste, sí. En frente de este horror, mostrar que el hombre es capaz de lo más bello, de la esperanza la más grande. Tenemos que armar un festival donde la música que crea paz interior, ponerla al alcance de todos y que se haga esta experiencia. Realmente es un festival de esperanza. Vengan a hacer la experiencia de algo tan bello, el hombre es capaz de tanta belleza que, pues, yo quiero vivirla y eso sana. Es una terapia. Es un, yo que digo, es un spa del alma. Excelente. Hay los spas del cuerpo. Sí, 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 el facial, el masajito. Pero no hay un spa del alma. Pues, sí, el Festival Agape aquí en Saltillo. Oye, qué bonito terminó, me quedo con eso. Muchas gracias, padre. Y, pues, nos vemos ahí en el Festival Agape desde el 19 de octubre. No se lo pierda. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Un gustazo. Le esperamos pronto. Ahora nos vamos con Carlos Hidalgo y todos los detalles de la información deportiva.